Como una lluvia tardía Cubriendo todo el firmamento Que lentamente deja caer Aquellas gotas que dan vida A ese desierto ya sin vida Que el tiempo olvido en su sueño Y de la nada me levantas Emergiendo desde el polvo Al compás de tus caricias Que encienden la luz en mi corazón Que late por ti lluvia bendita Llenando los espacios de mi comarca Pintando de verdor De río de valles Mi tierra seca Mi alma se baña Y se cobija en tu regazo Mi cuerpo tiene sed De ti mi lluvia Mi lluvia de abril Con tus manos me acaricias Con tus labios me invades Cubriendo todo los rincones Más secretos de mi espíritu Al compás de tus caricias Que encienden la luz en mi corazón Que nace por ti lluvia bendita Llenando los espacios de mi comarca Pintando de verdor Pintando de verdor De río de valles Mi tierra seca Mi alma se baña Y se cobija en tu regazo Mi cuerpo tiene sed De ti mi lluvia Pintando de verdor De río de valles Mi tierra seca Mi alma se baña Y se cobija en tu regazo Mi cuerpo tiene sed De ti mi lluvia Mi lluvia de abril Mi lluvia de abril Mi lluvia de abril Gracias.